Música 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 Yo he vivido, pues eso, la infancia en los 80, adolescencia en los 90, que es cuando empezó a conocerse un poco lo del SIDA. Entonces se hablaba más que de comportamientos de riesgo, se hablaban de grupos, entonces eso en aquel momento sí era así. Música Hombre, está claro que cuando arranca el SIDA y se asigna a ciertos grupos y a ciertas prácticas, digamos que estigmatizadas, socialmente, ¿no? Pues también hace años el cáncer la gente lo ocultaba, porque parecía que era algo que daba vergüenza, ¿no? Fue dramático, porque además no se sabía, mucha gente la contrajo sin tener ni idea, claro. Pensaba que era algo que se había pasado, entre comillas, ¿no? Que la gente pues había concienciado y, bueno, y tomaba sus precauciones. Pero al oír eso, que había habido un repunte, me quedé muy sorprendida. Y luego eso, en gente muy joven. Esa puede ser la razón del repunte, que no hay la conciencia que había en otros años. Si ahora se ha olvidado y se ha apartado, yo creo que sí, los datos y las encuestas lo están diciendo que sí y este tipo de campañas en las que estamos nosotros se hace porque eso sucede así. La pintura es un placer, me ayuda a vivir. La pintura es la vida misma, claro. Yo no es que ande buscando nada, vivo. Y en el vivir, pinto. Y me gustó, vi muchas posibilidades, pues eso, empezar a experimentar y ir surgiendo historias. Siempre necesitas descubrir las cosas. Cuento a veces lo que tengo cerca. Lo que pinto es lo que tengo cerca, aunque sea una recreación, no sea visualmente exacto. Sin embargo, parto de lo que veo y les quiero contar a los que vean mi trabajo también qué es lo que ellos tienen cerca. El dejar que las cosas que están a tu alrededor te motiven y poderlas utilizar sin limitaciones de ningún tipo. Yo creo que se necesita también detenerse, que alguien te pare un momento para ver cosas. Y en alguna medida yo quiero hacer eso, quiero decirle a alguien, mira, párate un momento, mira esto. Y si lo consigo y si aquello le sirve para algo, estupendo. Yo digo que el arte... Esa es la campaña Sal de Dudas que puso en marcha el pasado año en la organización SARI, que ha contado con la colaboración de numerosos artistas. Creo que casi todos habremos visto decorados los contenedores en Pamplona. Entre las voces de Sal de Dudas está la del pintor Pedro Salaberri, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Pedro. No hay de qué. La verdad es que un vídeo, un trabajo del realizador Navarro, Iñaki Alforja, que hoy no nos ha podido acompañar, pero sí están con nosotros quienes pusieron en marcha, creo, los primeros pasos de esta campaña. Julia Munarriz, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y Leticia Ramón, ¿qué tal, Leticia? Muy bien. Buenas tardes. Supongo que con satisfacción, después de ver este trabajo de tanta belleza, con voces tan conocidas, que nos hablan de cómo se acercaron de alguna manera al VIH SIDA. ¿Cómo surge esta iniciativa y por qué invitar a los creadores a formar parte de todo este mundo? Bueno, a Iñaki Alforja le pedimos que hiciese un documento audiovisual de lo que había sido esta experiencia, poder lograr que tantos artistas implicasen y pusiesen su visión del VIH a través del arte y queríamos recoger esa experiencia de alguna manera e inmortalizarla. Y Iñaki Alforja nos propuso, además de que fuese un documento audiovisual para trabajar de forma transversal la promoción de salud y la prevención de VIH, narrar la vida de los artistas, de las artistas, y pues un poquito de sus relaciones afectivas, sus interrogantes respecto al VIH, como mujeres y hombres que puedan representar a ciudadanía, que nos sintamos todas identificadas. Una historia hecha de arte, pero también de emociones, y nos pareció una idea fenomenal. De alguna manera, Julia, es ver esta enfermedad, esta infección, con otro punto de vista, quizá desde la belleza, de la creación, del arte, de la emoción, quitarle de alguna manera ese estigma, ese miedo a hablar de ello, ¿no, Julia? Sí, Iñaki Alforja precisamente es lo que decía, que una de las cosas que le engancharon a él para hacer este documental era el que habíamos intentado darle la vuelta, como decía él, darle la vuelta, y que todo aquello que siempre se ha vivido del VIH como algo trágico, difícil, estigmatizante, y a ocultar, pues que sale a la luz, y sale con mucha luz, con mucho color, con mucha alegría, y además para iluminar un poco las calles de nuestra ciudad, que tampoco es que sean tan alegres, y de esa forma plasmar en el periodo que va a durar, que va a ser un año, plasmar toda esta visión, y que la gente se interrogue, ¿no? Cuando ve ese contenedor, no solamente que vea belleza, que vea arte, sino que se interrogue también por qué está esto aquí, qué hay, y qué hay detrás de esto, ¿no? Y detrás está el querer visibilizar, porque ha estado muy oculto en los últimos años, volver a visibilizar otra vez que el VIH está ahí, que está con nosotras, con todas nosotras, y que tenemos que hacer bastante todavía para que esto se frene y desaparezca, que es el objetivo. Por supuesto, hablaremos de los datos y de la importancia también de hacerse la prueba, vamos a abundar en todo eso, pero me gustaría saber cómo se acerca Pedro Salaverri, el pintor navarro Pedro Salaverri, a esta campaña, y qué supone también plasmar con vuestra óptica, desde la belleza, ¿no? Algo, un mensaje con color a una historia, bueno, pues que tiene un color más grisáceo, creo yo, ¿no? Hasta el momento. Bueno, en mi caso me invitan a participar, como a tantos, y me parece muy bien. Después, de hecho, los contenedores, en algunos casos hablan del SIDA o lo citan, y en otros casos sencillamente los hacemos visibles para que aquel que vea eso se pregunte por qué está eso ahí, y diga qué pasa con eso, qué es el SIDA, y como además sabéis, pues en los contenedores hay una cosa que es apps, que se dice, ¿verdad?, que yo no entiendo muy bien, pero que quiere enterarse, de manera que en mi caso yo no hablo del SIDA en lo que pinto, sino que sencillamente hago algo para que la gente mire ahí y diga qué pasa, se pregunte, es una manera de visibilizar un tema, pero que lo puedes visibilizar por muchos lados, como así ha sido, ¿no?, entre todos los que hemos participado. ¿Qué referencias tienes, Pedro? Algo hemos escuchado, ¿no?, en el vídeo hemos podido ver un poquito del documental ahora en el programa, pero ¿qué referencias tienes o cómo viviste, ¿no?, toda esa, bueno, pues la aparición del SIDA o su conocimiento en los años 70, 80... Pues fue muy dramático, fue muy dramático porque a todo el mundo conocía a alguien al que le estaba pasando, ¿no?, y además, pero estaba pasando algo que no sabíamos muy bien, y además, claro, pues las prácticas de riesgo, la moralidad, aquello venía por la parte del pecado, para según quién es, entonces era todo muy oscuro y muy triste, ¿no?, hasta que, digamos, que se fue convirtiendo en lo que es una enfermedad y ya se fue sabiendo más, y afortunadamente la medicina consiguió frenar la enfermedad y hacer que la gente no muriera, ¿no?, pero bueno, todos hemos conocido a personas que han muerto por eso y en algunos casos de forma muy triste y muy dramática. Bueno, una campaña que durará un año, pero un mensaje que tiene que durar mucho más tiempo, ¿no?, Leticia. Vamos a recordar los datos, aunque sé que en otros momentos lo hemos comentado, creo que es conveniente recordar qué ha pasado en 2015 en este sentido, si han repuntado los casos de infección y si preocupa muy especialmente el perfil de las personas contagiadas. Bueno, epidemiología todavía no ha sacado los datos de 2015, lo que tenemos son datos del 2014, y en 2014 el repunte era lo más alto en los últimos, bueno, igual en los últimos, yo creo que desde el 2001, con 49 casos, un repunte que veníamos nuevos casos en progresión en los últimos cuatro años, cada vez en personas más jóvenes. ¿Y qué ha pasado, Julia? Porque es verdad, ¿no?, que se lleva mucho tiempo hablando de la prevención, que habéis trabajado muchísimo en este sentido, en esta dirección, a pesar de esto aumentan los casos, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que hay bastantes factores, ¿no?, que hay una sinergia de factores. Un dato importante es que desde hace ya muchos años, desde finales de los 90, cuando empiezan a aparecer los nuevos tratamientos y empieza a hablarse de una infección crónica, se baja la guardia, por un lado, y además desaparecen prácticamente las pocas campañas de información que había institucionales, desaparecen, y entonces entra ya, entramos ya en un terreno del olvido. Se me hace muy... Las personas jóvenes que ahora tienen entre 30 y 35 años no vivieron todos aquellos primeros momentos, no han recibido educación sexual en las escuelas, tienen la información que pueden disponer de internet y de los amigos y amigas, es decir, toda la información que existe es como, esto es algo del pasado, esto es del siglo pasado, que para las personas jóvenes es del siglo pasado, y entonces no va con nosotras ni con nosotros, ¿no?, y ahí tenemos un problema importante. Esperamos que en este gobierno del cambio, que anuncia un decreto de educación sexual, se pueda implantar por fin educación sexual en toda la educación reglada, pero yo creo que llevamos ya muchos años de retraso, y aquí hay responsabilidades importantes, porque lo que no se puede permitir en algo, en un problema de salud como este, en el que se conocen perfectamente cuáles son las vías de transmisión, lo que no se puede permitir es que no se informe y se forme y se eduque a la población para que se pueda evitar, y esto es muy grave. Es un reclamo importante que se hace y que en principio se plantea con una respuesta, en este caso desde el departamento correspondiente. A los creadores, ¿qué os ha supuesto esto, Pedro? Vosotros que trabajáis, en tu caso, por ejemplo, en tu estudio, por supuesto a veces también en la naturaleza, y fijándoos en los objetos o en los lugares que queréis mostrar luego al público en general, ¿qué supone el proceso creativo? ¿Cómo ha sido todo, con la intervención también del Museo Huarte de Arte Contemporáneo? Pues ha sido una gozada, porque en definitiva, ciertamente los artistas plásticos solemos estar cada cual en su cueva haciendo sus cosas, y en esta ocasión, pues en el Centro Huarte pusieron los 25 contenedores y entonces coincidíamos haciendo cada cual lo suyo, con lo cual te relacionas. Está muy bien, es muy divertido, ves que uno pone verde, que otro pone amarillo, que otro pega CDs, que otro lo forra con cinta, y todo, pues es muy agradable. Y a la vez que tú estás haciendo lo tuyo, otros hacen lo suyo, con lo cual para nosotros ha sido un festival. Sí, ¿y qué impacto creéis que ha tenido ya en la sociedad? Porque es cierto que, bueno, pues genera sorpresa y llama la atención, ¿no?, por muchas de las calles de Pamplona en las que nos encontramos, pues este mensaje con tantísima belleza. ¿Qué os dice la gente que habéis recogido ya? Sí, bueno, nosotros estamos muy, muy, muy contentas con el resultado, con el impacto de entrada, se movió muchísimo en las redes sociales, mandando contenedor molón, y bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Yo a mí sí que me gustaría decir que los contenedores ha sido una obra de arte para promocionar una aplicación móvil, ¿no?, que a veces, eso igual se ha perdido un poco, a veces hablamos que el arte se ha comido al VIH de alguna manera, ¿no? Entonces, recordar que hemos querido, desde un arte contemporáneo urbano, que nace desde el reciclaje, que también nos parece una idea muy bonita, acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, pero el mensaje es el arte como vehículo para promocionar la salud sexual, ¿no? Todos los contenedores, todas las obras de arte que salen al encuentro de las personas tienen una pegatina con un código QR donde pueden descargarse la aplicación. La aplicación es la herramienta con la que podemos hacer información, consultas, de una manera lúdica, interactiva, y bueno, la experiencia ha sido muy bonita. Sí, bueno, además, por supuesto, de los contenedores, de las marquesinas, tenéis también calendarios que hoy nos habéis traído al programa, donde vemos todas las obras de los 25 creadores, una aplicación con juegos también en relación con el VIH, bueno, son muchos pasos, una campaña muy completa que se muestra al público en general de esta manera, no sé si de forma más cercana también quizá en los centros educativos, ¿cuál va a ser el recorrido de Sal de Dudas? Sí, una de las cuestiones que queremos es precisamente el corto que habéis presentado, el corto que tenga vida, que tenga vida, que tenga en los centros educativos, que tenga vida quizás en algún corto, en algún festival de cortos documentales de índole social, es decir, que tenga un recorrido. Y bueno, pues ahí sí que tenemos ahora durante este año un reto para implicar al Departamento de Educación, para que se puedan hacer unas visitas, unas visitas guiadas turísticas, donde a la vez que se explique el sentido del arte, se explique por qué estamos trabajando otra vez sin tregua en la prevención del VIH. Y también te quería comentar con respecto al impacto y al resultado, que uno de los resultados que hemos visto ya muy claramente en la asociación es que desde que pusimos en marcha la campaña, y además coincidiendo con el 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, donde las dos ONGs que trabajamos fundamentalmente en prevención en esta comunidad hacemos hincapié en la necesidad de que se tenga en cuenta este problema, el resultado ha sido que tenemos una demanda de pruebas muchísimo mayor que la habitual, pero muchísimo mayor. Y es algo que nos parece muy importante, muy interesante, porque creemos que es necesario que no solamente las personas tengan en cuenta que hay que tener prácticas sexuales gozosas, pero sin riesgo, sino también saber en qué condiciones están, porque si vives con VIH, cuanto antes se ponga en ese tratamiento, más vida saludable vas a tener en adelante. Claro, pues en cierta medida se puede decir qué objetivo conseguido, si ya se ha incrementado de una forma tan notable el número de pruebas, pues ahí se va marcando la prevención, que realmente es lo que se busca. Pedro, el drama del SIDA, ¿qué color o qué imagen o qué movimiento pictórico tiene o qué dibujo tiene para ti? Bueno, decir eso es, no sé, hay tantos, porque hay mucha gente, muchos artistas que han trabajado el asunto, y si, mira, Javier Manzano, que es el director del Centro de Arte, lo hubiera dicho muy bien, cuando el arte contemporáneo, el que hacemos todos los días, de repente sirve para algo, es decir, no es que tú hagas tus tonterías y hay algo, sino que de repente conectas con la sociedad, con una demanda social, con una necesidad, y además de que haces y te diviertes, pues crees que estás hasta siendo útil, que ya sería extraordinario, con lo cual, decir una sola imagen, no, yo creo que uno tiene que abordar eso con conocimiento y con colores, los colóricos a mí me parece que dan alegría, pues vamos a echarle colores y ya está, es decir, el que sepa que lo tiene, que haga lo que pueda con su vida, y los demás, pues que le ayudemos y que colaboremos a más colores, ¿sabes? Por decir algo. Pues con esas palabras humildes de Pedro Salaverri, el arte que está sirviendo, y está claro, este es un claro ejemplo con la campaña Sal de Dudas. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, Leticia y Julia, nos vemos muy pronto. Gracias. Hacemos una pausa ahora y seguimos con otras historias, con otros colores, podríamos decir, abriremos nuestro turno de debate con temas de actualidad política, y hoy nos vamos a preguntar si realmente es popular o impopular la posibilidad de tener que pagar peajes en todas las autovías de nuestra comunidad. Luego lo vemos.